Big One, eh, apriétame los tornillos, ahora dale un chin de volumen, que se reviente un chin, así me está gustando, así mismo, y súbeme la bocina. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti, vaya a ser de ahí, que yo te no la paré, que yo te no la paré, dame mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras a palomería, a mí no me tengas con tu teoría, que esto es lo que hacía, ya yo lo sabía, y yo me he quedado porque yo me mantenía, pero yo tuve que dejar esa manía, todo lo que tú me dabas, yo lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía.